Hola, bienvenidos al canal. Hoy invito nueve consejos. Hygiene extra. Es un rutin tu haces a tu día frecuent. Ejemplo, dos veces al día, un vez al día. Puedes tenerlo por la semana, uno a siete días. Oh, algo que parece ser en YouTube es suscribir al canal. ¿Vas a ver, papá? ¿Le haces el video? Derecho. ¿Ya has visto cinco de mis videos? ¡Suscríb! Un, haz un limpiaz, dens, un vez a la semana. Puedes tenerlo, cara, mart, a tu día descans. A la rutin, usa extra pasta. Limpia tu boca. Todo el tiempo lo haces para un minuto. Ahora, por manera profunda. Minuto. Tres. Vas a sentir bien por la tira. Dos. Pon perfume a tu antebrazo. Un vez al día. ¿Sabes algo? Yo tener idea. Está mal. Por versos. Pon perfume a tu cuello. Razón la cuello. Acol daña la cuello. Das noto. Para sostener como alarillos, líneas por cuello. Va a ser razón. Us perfume. Donde se crea esas líneas. Yo pongo ahora perfume a mi antebrazo. Noto ningún. Líneas. A mi muñeca. O mano. O brazo. Adia. Tres. Antes salir a un lugar. Haz un práctico. Higien. Higien. Oloran a tus axulas. Aplique losión a tus rodillas. O codo. Regla tu pelo. Cuatro. Cuatro. Ir a ti. Por objetivo. Encuentro. Un espejo portable. Puedes guardar el espejo. Se sierra. Está. Como a un carro. Como a un carro. Seguro. A tus cosas. Seguro. Seguro. A tu bolsa. Lleva. Papel baño. Pazgar. Para papel. Maner. Usas tu mano. Un hoja. Un hoja. Enredado. Por unos diez húbets. Lo tienes a un bolsillo. Allí. Siete. Y llen extra. Higien. 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 Ount Gott. Ejemplo. Um. Preciti dia. Día. Lund. Jueve. Durmín. Pikins. Ceks. Aria. Centro. Los más afuera. Bigot Bajo Metón Los pins De los manos y pies Ocho Hygiene extra Vas en línea, encuentro Una máquina, cera Para una tienda Regular, encuentro Una máquina, cera A esa particular Routine Ejemplo, dos veces A semana Pese a lugar Marte Viernes Está divertido Lo usas a tu cara Tener cuí cuando vas por la área de tus cejas La cera se va por Frente Dos, tercer Bajcara Adiamantibul Abril Número Cuatro Orden Ojeda Hygiene A un bolsa Pequeño Vas encuentro a tu hogar No usas Ahí está Pinsas Cortúñas Saber Saber Ese bolsa Es un Prático Haces Dos veces A semana Pongo Pongo Nota Al bolsa Cara Luna Inferno Nueve consejo Limpia Tus Ojed Beans Cortúñas Un Papel Con acol Agordon Con acol Deja lo seca Maner Sec Con tu Mano Los Pinzas Cuando Desinfecta Lo cortúñas Solo Al área Los cortúñas Diez Orden Tú Gozas A Tina Bebón Los En Orden Desde Arriba Hasta Pá Por tu Cuerpo La Champú Y Condición Un Lar Vel Cuerpo Un Otro Lar Para Pón Con Vel Cuerpo Un Stropá Doce Haz tu Routine Bañar Desde Arrib Hasta Pá Empieza Con Champú Y Condición Palo Estropá Estropá Apar Us Estropá Porque Sudor Mugre Por cuervo Foca Cuello Espada Pies Pies Tráce Tráce Cuán Tú Ság Cuid Tu piel Más 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 Usa Un Chaquete Suéter Por Cuello Por Letra B Por Cuello Hasta Pecho Cubrir Tus Brazos Manos Piens Consejos Hygiene Extra Suscrib A Canal Día Bien Adiós